Para salir de pobre me puse a traficar Hacia el otro lado con unos cuantos kilos Y en mi poco tiempo ya tenía mi fortuna Ya estaba a un lado compartiendo con los gringos La verdad pobre no me pensaba quedar Se la metí toda para conseguir lo mío Allá en Colombia yo tengo mis negocios Y muchos socios por donde quiera que voy Como buen capo no me le arrugo a nada Me gusta el trago y las mujeres por montón El nuevo capo a mucho honor Para el gobierno yo soy el nuevo capo Y me declaran objetivo militar A mi cabeza ya le pusieron precio Pero ese gusto yo no les voy a dar Yo soy feliz haciéndoles la guerra Y por el polvo yo me hago matar Allá en Colombia yo tengo mis negocios Y muchos socios por donde quiera que voy Como buen capo no me le arrugo a nada Me gusta el trago y las mujeres por montón Allá en Colombia yo tengo mis negocios Y muchos socios por donde quiera que voy Como buen capo no me le arrugo a nada Me gusta el trago y las mujeres por montón Como buen capo no me le arrugo a nada Me gusta el trago y las mujeres por donde quiera que voy